Muy buenas, estamos en otro video sobre fuentes de alimentación de computadoras y en este caso vamos a hablar de la eficiencia y de cómo están marcadas las fuentes o clasificadas según un estándar. El estándar es el que tengo a mi derecha, que es la certificación 80 Plus, que la hacen varias organizaciones o gente especializada en hardware, que se dedica a probar la fuente de alimentación que se ha en el mercado exigiéndolas o sobre exigiéndolas. Les hacen un determinado tipo de pruebas en determinados momentos del funcionamiento de la misma, justamente para ver su eficiencia. Vamos a empezar explicando un poco lo que es la certificación 80 Plus. Además de eso que acabamos de decir, vamos a aplicar cómo funciona, mejor dicho, o cómo se puede apreciar esta tabla que tengo a mi derecha. El tipo de prueba al cual se refiere toda esta planilla, se refiere al 80 Plus que acabamos de mencionar, después vamos a ver quién es una de las organizaciones que hacen este tipo de certificaciones, vamos a ver quiénes son. Se certifica un producto, aquí abajo a mi derecha, cuando minimice esta planilla, voy a mostrar justamente la otra cámara que va a tomar a dos fuentes de alimentación distintas, primero una y después a otra, y vamos a ver las características de ellas, por arribita. ¿A qué tipo pertenece? Porque cuando nosotros compramos una fuente de alimentación decimos, bueno, ¿y qué tipo de fuente tengo? Además de ser una fuente de 450 W, por ejemplo, ¿no? ¿Qué calidad tendrá esta fuente? Y es más o menos buena porque la pagué bastante bien. Sí, pero la que le sigue en precio, ¿será mejor o será igual? Y una un poco más barata, ¿tendrá cierta potencia que me permita confiar en ella o tendré que descartar la fuente barata directamente a partir de hoy? Bueno, eso lo vamos a ver en un ratito. Se trata de ver lo siguiente, este cuadro es un cuadro modificado, o sea, lo descargué de Wikipedia, los créditos son de Wikipedia, pero lo modifiqué muchísimo, así que esto más bien ya corresponde a Wikipedia y a quién les habla, con el debido respeto por Wikipedia y humildemente hablando. Le hice una columna más, que no estaba, que es la columna promedio, en donde saqué el promedio de los tres valores que se le dan a cada fuente después de la prueba. Primero que nada, hay categorías. La 80+, conocida como 80+, white o simplemente 80+, o blanca. 80+, bronce, plata, oro, platino y titanio. Hacia abajo, cuanto más abajo en la escala se va, mejor es la certificación, mejor es la fuente, de mejor calidad es la fuente. El logotipo o el logo que debería venir pegado en cualquier fuente para que nosotros identifiquemos de un vistazo nada más de qué se está tratando o qué tipo de calidad tiene la fuente que hemos comprado o que queremos comprar, tiene que ser así. El 80+, o 80+, white, es justamente un sello blanco que dice 80+. 80+, recordemos que es el tipo de certificación, por eso se llama así. 80+, bronce, es una fuente que ha rendido mejor, que ha tenido mejor desempeño y está construida con mejores componentes internos. Ya los vimos los componentes internos de la fuente de alimentación, no los describimos demasiado, pero sí los pudimos ver. Luego la 80+, plata, que es mejor que la bronce y por supuesto mejor que la white, o la común. Y así, hacia abajo vamos a un nivel de calidad donde llegamos a la mayor calidad que es la titanio. ¿Qué se hace con la fuente de alimentación y por qué se le da un distintivo después de haberla probado? ¿Por qué se le prueba? Por ejemplo, en este caso se prueba a 220-230 volts, más o menos, se la prueba a un 20% de su carga, a un 50% de la carga que puede soportar y a un 100% de la carga que puede soportar. ¿Qué quiere decir? Se la prueba al máximo, se la prueba a un nivel medio y se la prueba a un consumo de un 20%. Se le conectan elementos, artefactos, aparatos o dispositivos electrónicos que consuman un 20% de lo que la fuente entrega, de los watts totales. Por ejemplo, a una fuente de 600 watts, se le conectarían dispositivos para que consuman 120 watts, un 20%. Primero se conecta así. Luego a la misma fuente de 600 watts, se le conectan dispositivos para que los mismos consuman 300 watts, es decir, la mitad de su potencia. Y luego se conectan tantos dispositivos como para que la fuente entregue toda su potencia, ya que trabaje a 600 watts directamente. Entonces después, en función de los resultados obtenidos, se la clasifica como white, bronce, titanio, oro, plata, lo que sea. Bien, se espera que una fuente estandarizada entregue como mínimo un 80% hasta un 80% de lo que se le pide, de la carga que se le pide. Por lo menos, por lo menos a partir de ahí, ya hay otras clasificaciones mejores como la bronce, plata, oro. Esto quiere decir que está certificado, la fuente de alimentación 80+, están certificadas, o sea, uno cuando adquiere una fuente 80+, o 80+, white, que es el primer renglón de la escala, lo que sabe es que esa fuente le va a entregar por lo menos un 80% de la potencia que dice estar entregando. Porque el 20% que no entrega, sí lo produce, pero no lo envía por las líneas eléctricas. Lo que sucede es que lo convierte en calor. Es otro tipo de energía. Se reconvierte la energía eléctrica en un 80%, pero un 20% se pierde. ¿En dónde se transforma? ¿En qué se transforma? ¿O a dónde va? Es calor, generado al interior del gabinete, o al interior de la carcasa de la fuente en realidad, y expulsado hacia afuera. Entonces, si nosotros queremos menos recalentamiento, tenemos que comprar fuentes más eficientes. No se trata solo de refrigerar en informática, se trata de ser eficientes con lo que tenemos, y luego buscar una refrigeración acorde. En este caso, la refrigeración solamente puede, si le agregamos más refrigeración a una fuente así, para que no recaliente, lo único que tenemos que tener en cuenta es que estamos echando el aire caliente para afuera. O que capaz que no estamos dejando que el aire caliente, capaz que no lo estamos notando, pero se está produciendo igual y se está perdiendo igual. O sea que por más refrigeración que le pongamos a esta fuente, no vamos a hacer que la fuente sea más eficiente. Así que una fuente plus o plus white va a entregar, se sabe que un 80% por lo menos de la potencia que dice entregar. Volvemos a lo mismo, pero esta vez al revés. Una fuente de 600W va a entregar 480W seguro. A partir de ahí puede entregar un poco más o no, pero tenemos que calcular siempre con lo mínimo, ¿verdad? Porque nosotros no podemos asegurar que vaya a entregar, que una fuente de 600W vaya a entregar 580W, porque por algo existen las demás clasificaciones hacia abajo en la lista y por algo esta es la mejor. Y miren, le da un promedio de 93,7%. Es decir que estas fuentes entregan el 93,7% de la potencia que dicen entregar y transforman más o menos un 6,3% en calor. Es bastante, ya es una fuente, son fuentes de calidad excelente. Que yo sepa, no existe la fuente de alimentación que entregue el 100% de lo que dice. Y si existe, será para otro tipo de maquinaria o dispositivo, pero no para una computadora. Es lo que pienso. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso. Bien, entonces lo que hice yo fue, se le hace un testeo al 20% de sus capacidades, otro al 50%, otro al 100% de sus capacidades, y se ve cuál fue el guataje o la potencia obtenida. En este caso, como entrega hasta un 80%, porque más no puede, se la clasifica como 80 plus white u 80 plus. Aquí tienen el promedio. Para no andar mirando tanto las clasificaciones, que esto ya lo pueden haber mirado mientras el video corría y demás, demás puedo dejarles después esta misma imagen, que ya fue retocada y todo, para propósitos didácticos y propósitos educativos. La bronze puede entregar hasta un 82,3% de la potencia que dice entregar. La plus plata puede entregar un 86,3%, nunca un 100, ven, y nunca menos un 80. O ahora vamos a ver si hay algunas que entregan menos un 80. La plus oro entrega hasta casi un 90% de la potencia que dice entregar. La plus platino casi un 92, y la plus titanio casi un 94. Ahí estaríamos en un umbral de casi la perfección. Ahora voy a minimizar esta imagen, y si todo sale bien, va a aparecer otra cámara apuntando a una fuente. Muy bien, ahí la tenemos. Esta es la querida fuente que siempre estamos tomando para hacer mediciones, mediciones, para desarmar, para hacer todo este tipo de cosas de investigación. Bueno, es una fuente de marca Genmax, que no tiene un modelo demasiado apreciable. No es Genmax modelo T420N, por decir algo. No, es una Genmax trademark, o sea, marca registrada, ATX Switching Power Supply, dice eso, y dice los vatios, si vatios o watts. ¿Está? Acá. Recuerdan, la otra vez vimos eso. 480 watts, ¿está? A propósito, estamos con una cámara nueva, una cámara Kijo Razer. Le hago un poquito de propaganda a la cámara, a la cámara web que acabo de adquirir. ¿Está? Después les muestro esta cámara frontal, es la cámara incluida en mi máquina, en la máquina portátil que estoy usando para producir los videos para YouTube. Y esta cámara que está aquí, que estoy señalando ahora con el dedo, con mi dedo índice, a mi derecha, es la Kijo Razer que después les voy a mostrar, ¿está? En otro momento. Y les voy a hablar de ella. Es una muy buena cámara realmente. Les voy a decir a quién se la compré y todo, por si quieren hacer lo mismo, ¿está? Bueno, bien. Lo que tenemos es valores determinados, ¿está? En ningún momento acá aparece una certificación white. Por lo tanto, si no aparece nada, tengo que pensar que ni siquiera es certificada por esta norma que acabamos de explicar, la 80 plus, esta fuente al parecer ni siquiera ingresa en las clasificaciones 80 plus. O sea, porque energéticamente es peor. Su manipulación energética o su consumo energético no puede entrar siquiera en esas clasificaciones. O sea que esta fuente probablemente ni siquiera esté entregando el 80% de la energía que dice entregar. Dice entregar 480 watts, como ustedes ven bien acá, ¿está? Aquí, que está marcado, ¿está? De los cuatro modelos posibles, está el de 350, el de 400, el de 450 y el de 480. Esta es la más potente de esos cuatro modelos. Pero tenemos que pensar que si no tiene la certificación 80 plus, entonces es de dudosa calidad energética, ¿está? Bien, ¿qué sucede con este tipo de fuentes que ni siquiera son certificadas al 80%? Por esa norma que acabamos de decir. Lo que sucede es que los fabricantes que fabrican estos dispositivos y que lo que quieren hacer es que tú sigas comprando, es una línea económica, pero no tan económica, ¿está? Es una línea económica, pero no son las fuentes más baratas que existen, no son las fuentes de 10 dólares, ¿está? Esta fuente anda en unos 20 dólares promedio, el precio. Si ustedes se fijan, aquí hay unos sellos puestos por el fabricante que dice ATE OK, Burn-in OK, Hypot OK. Hypot es de alta potencia. Entonces, quiere decir que este tipo de testeos o de mediciones ya las hizo el fabricante para asegurarse de que está emitiendo a plaza o emitiendo al... al público un producto de relativa confianza. No quiere decir que esta fuente sea una porquería o que sea mala o que no haya que usarla nunca más porque ahora que entendemos que hay una certificación hecha por gente muy seria, entonces todo lo que esté excluido de ahí es malo. No, 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 está bien. De hecho, esta fuente, yo a esta fuente la tuve funcionando en una máquina que me armé para mí y la armé a conciencia sabiendo lo que estaba comprando y funcionó siempre bien la fuente, ¿está? Fue testeada y todo lo mal. Bien. Vamos a sacar esta fuente de en medio, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es pasar a esta otra que tenemos acá, que es de mejor calidad. Esta es de bastante mejor calidad. La fuente anterior que acabamos de ver, esa fuente, si ustedes la buscan en internet por la marca y el modelo no van a encontrar demasiados resultados, no van a encontrar un resultado oficial inmediato. No va a aparecer la empresa Genmax con esa fuente que diga nosotros vendemos esto y hacemos esta fuente, mirá cómo es. No. Van a aparecer un montón de resultados de mercado libre, de un montón de cosas más, lo que quiere decir que no tiene demasiado peso en plaza ese fabricante o es... Sí, el fabricante, por realidad yo no lo encontré a Genmax. o que es una marca fabricada por otro fabricante, ¿está? Pero, si ponemos una submarca y no aparece, yo desconfiaría un poco. Esta sí, Antec, es un fabricante que dispone de fuentes de alimentación de varios tipos, que lo vamos a ver, tenemos una página acá web cargada ya en segundo plano para que se aprecie todo esto. Es una fuente de 450 watts que ya se ve ahí que no tiene certificación de la que estábamos hablando. ni siquiera de la blanca, ¿está? Usted no tiene ni siquiera el sello blanco. Entonces, yo tengo que pensar lo mismo que la anterior. Si la anterior era una fuente más barata y de menor calidad y el fabricante ya se había preocupado por hacer algunos, algunos, algunas pruebas, hacerle algunas pruebas de esa fuente para asegurarse de que estaba sacando al mercado un producto prolijo, bueno, en este caso, lo mismo. Antec no va a sacar una fuente, una marca reconocida, ¿verdad? No va a sacar una fuente a plaza sin haberla testeado, sin haberla probado. Fíjense que podría tener un problema importantísimo, se podría enfrentar un montón de juicios por daños. Yo pongo esta fuente y yo qué sé. Imagínense que miles de personas en el mundo empiezan a quejarse de que las fuentes Antec funcionan mal y queman las cosas. Bueno, la reputación de la marca bajaría muchísimo y Antec sería el principal o el más perjudicado de todos. Por más que me queme mi computadora, mi placa madre, mi todo, pero esa empresa está condenada al fracaso absoluto. Entonces, ellos también tienen sus cuidados. Bueno, esta fuente no hay mucho más que hablar. Es una fuente de 450 watts, pero si la anterior era de 480, yo puedo pensar que la anterior entrega un poco más de potencia que esta, por más que esta sea de mayor calidad. Aquí nadie me está diciendo que por más que yo esta fuente la haya pagado más cara que la anterior, por ejemplo, unos 25, 30 dólares, nadie me está asegurando de que esta fuente sea de mejor calidad que la otra. Parece de mejor calidad y en este caso por todos los datos que podemos ubicar en internet y en otros lados, podemos saber que es de mejor calidad. Muy bien, ahora ya pasamos al primer plano. También quería mostrar la nitidez de la cámara nueva. Esto de la cuarentena hace que uno se vaya arreglando con lo que tiene a mano para producir material. Y bueno, fue lo que hicimos. Filmar casi todos los videos con problemas de sonido, problemas de imagen, retocando con algunas herramientas que son maravillosas bajo el funcionamiento de Linux. Tenemos a KDE en Live, KDE en Live, OpenShot, Audacity, Simple Screen Recorder, que es la herramienta que uso acá para grabar la pantalla y demás. Bueno, nada, quería que supieran eso. Ahora, me pasé a este primer plano. ¿Qué les voy a mostrar? La fuente Antec, esta última que vimos, tiene un fabricante bien identificado en internet y ese fabricante incluso tiene esa misma fuente dispuesta ahí con todas las características. Vamos a ver. Es la fuente VP450P. Esta es exactamente la fuente de alimentación que teníamos recién aquí arriba de la mesa. ¿Está? 450 W de corriente continua. Ah, de corriente continua no. De potencia continua. Todas las características que no vamos a ver ahora porque se hace demasiado largo el video, pero está todo, el fabricante dispone de toda la información para que el comprador sepa lo que está adquiriendo. Y es una buena fuente. De verdad es una buena fuente. ¿Qué pasa? Yo me tomé el trabajito, la molestia, digamos. No es una molestia, es un dicho me tome la molestia, pero no es una molestia. Lo que hice fue buscar dentro de este fabricante, ¿está? Antec, buscar justamente las clasificaciones de fuentes. Para la clasificación 80 Plus Titanium tiene una sola fuente que es excelente, la Signature Titanium 1000. Para Platinum tiene varias fuentes que ya han sido certificadas bajo esa norma o esa normativa o esas pruebas. Tiene la Signature Platinum 1000, la 1300, la 1300, y esa historia. tiene también fuentes que se pueden certificar bajo la norma 80 Plus Golf que son todas estas que están acá y vamos bajando. Ellos tienen lo mejor primero y lo peor más abajo del todo. ¿Está? Entonces seguimos bajando, seguimos bajando y vemos que la 80 Plus Standard o White para ese tipo de normativa o de clasificación tienen tres fuentes y tres fuentes más abajo que son la 80 Plus 230 Volt. Estas no fueron, supongo yo, que no fueron testeadas bajo o probadas bajo el estándar 110-120 Volt. Solamente fueron probadas bajo el 230 porque las fuentes a 110 Volt entregan un tipo de potencia y a 220 entregan otro tipo de potencia. Es un poco diferente la calidad. Creo que hacia 110 Volt entregan menos potencia que hacia 220. O sea que serían mejores entre comillas las de 220. Entonces sigo bajando hasta que me encuentro con una categoría no 80 Plus. Una categoría en donde se incluye justamente la fuente de alimentación que acabamos de ver. Es literalmente la peor fuente de alimentación bueno, no es la peor. Es una de las peores que fabrican TEC dentro de toda su gama de mejores fuentes. La peor dentro de las mejores que fabrica el proveedor o el fabricante. No quiere decir que sea mal. Quiere decir que dentro de su escala de valores esa es la peor. ¿Qué sucede con menores calidades que esa? Bueno, el fabricante dice yo esto no lo fabrico. Fabrico las que están en casi un estándar determinado y fabrico de ese estándar para adelante un montón. Un montón más. Pero no fabrico cosas que sean demasiado malas. Esta es la fuente. ¿Ven? Eso es lo que les quería decir. O sea que esta fuente es no 80 Plus. Por lo tanto no tiene el sello de 80 Plus blanco porque no corresponde siquiera a esa clasificación. Vamos a cerrar estas dos pestañas. Esta es la gente por ejemplo esto es una de las organizaciones que realizan esos testeos. Acá tenemos por ejemplo ellos explican en estos documentos que tienen aquí que están anexados a la página o anexos a la página explican cómo es que hacen todo ese tipo de medición en la fuente que aparte se utilizan bajo qué tipo de condiciones someten a la fuente de alimentación. Entonces está bueno no sé interiorizarse en el tema si a alguien le interesa. Vamos a ver ahora después dejaremos acá abajo el enlace a esta gente. Hay otra clasificación la clasificación TIER que es bastante utilizada por algunas personas por ahí en la vuelta en internet pero yo no encontré nada demasiado fiable sobre la TIER. La TIER es una clasificación que yo entiendo que se hace sobre los servidores de datos. Aquellos que pueden estar cuánto tiempo pueden llegar a permanecer en línea sin caer cuánto tiempo pueden tener suministro energético sin apagarse la fiabilidad en los canales de comunicación la seguridad tanto física como lógica del servidor bueno todo eso entra en una escala TIER la escala TIER TIER 3 creo que es sí creo que es es la de los equipos médicos los servidores de datos cruciales los servidores de datos que son de vital realmente vital importancia para las personas la TIER 2 son los servidores de datos comunes que hay en las empresas en las instituciones comunes de enseñanza económicas etc y el TIER 1 son los servidores domésticos que nosotros podemos tener en nuestra casa una máquina convertida en servidor es un TIER 1 pero eso de alguna manera yo creo que lo aplica en la fuente de alimentación veamos esto yo busqué mucho en internet para ver la clasificación TIER oficial y no encontré nada absolutamente nada esto incluso dice por algún lugar a ver dice credit for original image o sea que la imagen original es de esto Tecademics y la clasificación está hecha por Tom's Hardware Tom's Hardware es una página web de total confianza es gente que sabe bastante de hardware o muchísimo de hardware y hace este prueba de determinados elementos de hardware y te dice esto funcionó así esto funcionó así esto bajo tal condición pasa tal cosa pasa tal otra es gente que se dedica a realizar el hardware por lo menos es de mi confianza y de la confianza de un montón de gente en internet de distintos lugares técnicos por ejemplo ingenieros técnicos etc usuarios bueno la clasificación TIER una de las clasificaciones TIER más fiables es de Tom's Hardware o sea no es de un organismo internacional es de por ahí o por lo menos es lo que dentro de lo que yo pude estudiar y entender es de por ahí o sea que tenemos otra clasificación que es la la TIER la clasificación TIER que no está estandarizada por lo menos según lo que yo puedo entender como la anterior como la que vimos que es la 80 plus la 80 plus si es internacional y esta no lo sé por lo tanto no sería del todo de mi confianza después hay otra clasificación que es la Big Haswell pero también pasan cosas similares como suceden con la con la tier list adaptado con la clasificación TIER así que la más confiable a mi modo de ver sería esta la 80 plus lo que hice acá fue buscar fuente de alimentación en Bunny Fox que es un distribuidor en el cual yo compro muy a menudo y vi las fuentes que tiene para ofrecerle al público las ordené de menor a mayor precio miren lo que son las fuentes de alimentación más baratas salen 13 dólares estamos hablando de unos 450 pesos al día de hoy en Uruguay 450 pesos Uruguay más o menos o 400 pesos sí 450 pesos supongamos fíjense el salto que hay de una fuente genérica a una fuente prolija una fuente Comstar que Comstar no me consta que haga productos de demasiada calidad a mi de hecho no me gustan mucho los productos Comstar más bien que algunos no me gustan nada pero puede tener cosas muy buenas no lo sé esa es la opinión que yo tengo sobre Comstar pero no he investigado demasiado en el caso lo poco que vi no me ha gustado nada de Comstar realmente nada pero por ejemplo parlantes Comstar no me gustan nada los teclados son de muy mala calidad los ratones también bueno nada los gabinetes son de muy muy mala calidad realmente son de pésima calidad los más baratos pero hay gente que distingue a Comstar o a ese tipo de empresas de otras que Cooler Master por ejemplo no te va a hacer un gabinete de tan mala calidad como Comstar Cooler Master fabrica determinado rango para arriba y tiene gabinetes bastante económicos también pero no fabrica basura fabrica cosas de un determinado estándar en adelante o sea que lo más barato que le compres a Cooler Master o a otras empresas a Tony Tivander hay un montón de gente que se dedica a fabricar cosas para informática va a ser de un estándar prolijo en adelante bien acá lo bueno de Comstar es que ya tenemos un sello que se puede apreciar esta no tiene ningún tipo de sello ya he trabajado muchos años con esta fuente y ya no armo más máquinas con este tipo de fuente ya no las uso más para mis máquinas vamos a abrir esto a una pestaña nueva esta fuente Comstar esta fuente Comstar tiene certificación Plus Bronze Plus Bronze si vamos a la lista de certificación 80 Plus la 80 Plus Bronze es mejor que la 80 Plus Común esa fuente de alimentación que estamos viendo ahí en la página del fabricante en la página del distribuidor perdón estaría entregando un 82.3 de la potencia total que dice entregar o por lo menos estaría entregando un mínimo de un 82.3% de esa capacidad que dice entregar que son 500 watts o sea 500 watts tenemos que sacarle la diferencia para ver cuántos watts reales me está dando esa fuente vamos a cerrar esta pestañita que está acá y vamos a ir más para abajo las fuentes van subiendo de precio a medida que voy para abajo 13 dólares 43 46 58 69 70 acá tengo a ver acá tengo otra con certificación que se ve el sellito ahí es una suente Seasonic no las conozco realmente de hecho no nunca nunca compré ninguna ni vi ninguna en los equipos que he recibido para para reparar ya dice Gold aquí ya el distribuidor dentro de la marca y el modelo está poniendo la clasificación 80 plus entonces la clasificación Gold volvamos nuevamente estamos acá esa fuente está entregando casi un 90% de la potencia que dice entrega 90% de 650 watts estamos en más de 550 watts aproximadamente así que esta fuente tendríamos que verla como una de 550 watts más o menos eso es lo interesante de toda esta cuestión ahora vamos a cerrar todo lo que necesitamos vamos a quedarnos con la última cosa que vamos a hacer para terminar con el video es hacer un cálculo de fuente alimentación lo que vamos a hacer es bueno y la fuente de alimentación que yo voy a precisar para mi próxima máquina que me voy a armar yo mismo de cuánto tiene que ser bueno vamos a hacer un pequeño cálculo para darnos cuenta de más o menos qué es lo que más consume potencia en una computadora veamos eso veámoslo en forma virtual cooler master es un fabricante que hace gabinete fuente de alimentación y un montón de productos más es de excelente calidad ahí está mi gato rufo queriendo entrar después le vamos a abrir pobrecito bien esto que también lo voy a dejar después en la descripción del video Power Supply Calculator calculador de fuente de alimentación cuánto cuánta potencia vas a necesitar para armarte tu PC recordemos que perdón recordemos que en estas clases no decimos PC decimos computadora porque si decimos PC estamos dejando a Mac y a los productos de Apple tipo ordenador fuera entonces no vamos a corregir la cooler master cuánto wattage vas a precisar para armar tu computadora esta herramienta te va a ayudar a seleccionar los componentes necesarios para tu sistema CPU procesador marca yo armo como AMD a mi les voy a decir algo no digan nada Intel ya fue si no lo digan menos mal que estamos en vivo y ya pasó y nadie está filmando serie Ryzen yo seleccionaría un Ryzen 5 por ejemplo pero como no hay vamos a seleccionar un Ryzen 7 este es el modelo del procesador ya vemos acá que la cantidad de watts consumido solo por un procesador es de 65 watts ¿está? motherboard no me dice marca de la placa madre me dice el tipo entonces vamos a ponerle ATX ya subió casi al doble subió más del doble solamente por tener un procesador conectado con un procesador potente conectado a una placa madre estandarizada ¿está? GPU no le vamos a poner porque GPU es Graphics Processing Units esto quiere decir que si vamos a agregar una tarjeta gráfica pero por ahora no lo vamos a hacer RAM sí por supuesto que memoria vamos a ponerle vamos a ponerle memoria DDR4 vamos a ponerle dos regletas o dos memorias de 8 GB lo que totaliza 16 GB ahí subió un poquito más pero la memoria ya vemos que no consume demasiada potencia o sea que podemos agregarle bastante memoria al equipo sin perjudicar la potencia total vamos a elegir en vez de HDD de Hard Disk Drive vamos a elegir Solid State Drive ¿por qué? porque esta es la era de los SSD vamos a elegir unidades de almacenamiento tipo sólido tipo SSD y vamos a ponerle dos ¿está? dos una para datos y otra para sistema operativo o una para un sistema operativo Windows y otra para un sistema operativo Linux ¿está? dos de entre 512 y 1 TB 512 y 1 TB 512 y 1024 GB por ejemplo dos ¿está? vamos a ponerle no vamos a ponerle nada acá me confunde porque dice selecciona un HDD y te pone selecciona tu SSD bueno, no importa unidad óptica no le vamos a poner porque ¿saben por qué? porque eso es como Intel también ya fue nota de humor segundo pero para mí es verdad Intel no ahora los amantes de Intel y demás me parece perfecto armense la máquina que quieran vamos arriba vamos arriba la informática rock and roll pero para mí Intel no AMD Full Full Edit en el pecho sí AMD bueno, nada vamos a ver cuánto consumió todo esto esto 261 vatios o watts 260 watts que tengo que hacer yo pensar en lo siguiente a esta computadora no le estoy poniendo tarjeta gráfica es una computadora que me va a servir para YouTube para Wikipedia para... es un procesador potente el Ryzen ¿sí? para un montón de cosas voy a poder jugar videojuegos pero voy a tener que bajarle la calidad a los videojuegos no lo voy a poder jugar a 1024p con todas las capacidades de texturas de sombras de todo ese tipo de definición al máximo no voy a poder con este procesador voy a tener que bajarle bastante por ejemplo el GTA V me va a correr acá a un nivel muy bueno pero no creo que al máximo de todos sus valores posibles entonces ¿qué voy a hacer? le voy a agregar una tarjeta gráfica ahora y una potente entonces ahora sí voy al Graphics Processing Unit o sea a la tarjeta gráfica del equipo por supuesto que AMD porque ¿saben una cosa? ¿saben una cosa? nuestro líder para lo que usamos Linux que es Linux Torvald dijo NVIDIA algo que no puedo repetir por lo tanto NVIDIA también ya fue vamos a usar todo AMD serie vamos a poner una bastante potente vamos a ir a jugar a lo grande una Vega 64 vamos a poner cantidad una por supuesto ¿ven? ya por hacer eso subió al doble el consumo de vatis vamos a ir a jugar a la Gracias por ver el video.